de la mañana y tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Yo sé que mucha gente le va a agradar y se va a poner las pilas. Se trata de Jennifer Sánchez Cabral, ella es abogada experta en procesos migratorios, sobre todo hacia España. Así es. O sea que todo el que quiera alargarse, migrar, ir a España con papeles de manera legal, hoy aprovechen a Jennifer que va a estar aquí dando diferentes tipos de tips, de consejos, de residencias, los tipos de visas que hay, los tipos de residencias, lo que usted puede aplicar para que tomen apuntes y vamos hasta a abrir los teléfonos, a ver si hay gente interesa de guise, ¿verdad? Para que hagan su consulta. Buenos días, Jennifer. Buenos días, chicos. Hola. Y que estuvo con nosotros. Estuvo con nosotros ayer en Madrid, claro que sí. Jennifer, cuéntanos inicialmente quizás los tipos de residencias que hay españolas a la que un ciudadano no nacido en España puede aplicar, o sea, porque tú sabes que Estados Unidos tiene unas reglas migratorias que para tú irte o hacer residencia tiene que casarte obligado con un nacional estadounidense, pero en España no necesariamente así. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de residencias. A ver, ¿en cuál yo aplico? Disculpe, la gente cree que es difícil conseguir una visa en los Estados Unidos, aquí en el consulado, difícil en España. Pues yo tengo dos visas americanas y a mí me devolví en del español, no, 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 usted no cualifica para estar en mi pueblo allá. Y si no se mete el gobierno de la cancillería, no me permiten entrar a España. Aunque estando allá le dimos razón al consul. No, pero amigo, opinión. Opinión está medio malito, salud. De salud está bien, ya opinión. Bueno, vamos a ver. Pues mira, lo primero, en función de lo que estás diciendo, efectivamente, para tú poder regularizar una situación en Estados Unidos, tiene que ser a través casi, en la mayoría de los casos, a través de un vínculo familiar. En España la ventaja es que no es así. En España una persona, yo ya te voy a hablar en términos de las personas que están en España y luego ya entramos en materia con todo el que se quiera ir desde aquí. Las personas que están en España tienen un proceso personal regulatorio cada tres años. Eso quiere decir que cuando ya usted lleve tres años en España, aunque usted esté de manera irregular, usted puede aplicar lo que se llama un arraigo social. Que no es lo que pasa en Estados Unidos, que la última regulación migratoria fue en el 86. O sea, estamos hablando de hace 38 años. Eso es. Y todavía hay personas en Estados Unidos que están de manera irregular, que tienen 20 y 30 años, que están pagando impuestos, de hecho, porque ellos tienen la esperanza de que cuando se haga nuevamente una reforma migratoria, incluya a las personas que en teoría han estado reportando. Sin embargo, han pasado 38 años. Y no ha ocurrido. Ellos están como en la canción de Dani Rivera. Esperanza inútil. Eso es. Una esperanza inútil. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que la gente se casa o que la gente tiene sus hijos allá, esperan que los hijos tengan la mayoría de edad para que luego puedan vincular a los padres. Esto es un proceso complejo. Sin embargo, en España, usted puede, usted tiene muchas formas de regularización. Lo que te digo, los arraigos, que son la principal manera de regularización, tiene dos periodos. O bien, a los tres años, con un contrato de trabajo, demostrando que usted está integrado en la sociedad española a través de un informe que se hace. Y luego, a los dos años, si usted ha estado previamente de manera legal con contrato de trabajo y luego perdió sus papeles, pero usted ha estado cotizando durante seis meses, lo puede presentar a los dos años. O a través de un nuevo arraigo, que es nuevo, que ha entrado en vigor recientemente, o sea, hace muy poquitos meses, que se llama arraigo de formación, que es para las personas que van a hacer unos estudios en España, en la mayoría de los casos son estudios de tres, dos meses, para cursos técnicos de profesionales que necesita España, en la actualidad, plomería, electricidad, etcétera, etcétera. Y esos cursos, las personas, cuando llevan dos años en España, hacen estos cursos, España le da un permiso de residencia de un año, que no tiene permiso de trabajo porque es para estudiar, y cuando usted termina sus estudios, a los dos, tres meses, entonces usted luego puede modificarlo a un permiso de trabajo por dos años, que son prorrogables. Entonces, eso es ahora mismo como la situación general en España, desde allí. Del que está allá. Eso es. Entonces, vamos, Daniel. Un placer volverte a ver. Sí, claro, como dice Juanes, volverte a ver. Como dice Juanes, que viene para acá, con Steam, mi preferido. Oye lo que está diciendo, oye lo que está diciendo, oye lo que está diciendo, oigan esto, antes que Danira haga su pregunta, oye lo que está diciendo Ediclin, el chat de YouTube, que Elvin, pero si ustedes abren las líneas, de que para el que se quiere, se quedan ustedes. ¿Quién dijo? Se quedan ustedes aquí. Luis va a ganar con 106.5. Vamos, Danira, vamos. Eso es solo, 106.5. Estamos en migración, estamos en migración. Ah, perdón, por favor. O sea, Galo lo tiene en el ojo. El tema de la visa nómada. ¿Está hablando con los palos de luz? Nómada digital. Sí, la nómada digital, porque hay mucha gente, dominicanos, que tienen posibilidades, jóvenes sobre todo, tienen posibilidades de hacerlo y no conocen cómo se trata. Yo me enteré que tengo un conocido que se fue con visa nómada digital y tiene un año. O sea, ¿cómo funciona eso de la visa nómada digital? Mira, eso también es una autorización. ¿La visa qué? Nómada digital. Digitales, tu trabajo. Nómada, nómada digital. Digitales, eso. Los nómadas de los que no se paran, que viven divagando, andando. Eso es. Eso era como cuando el Neandertal, la época del Neolítico y del Paleolítico. Vamos con la nómina. Estamos en ciencia, profesor. Estamos en ciencia. Efectivamente, es relativamente nueva también y es para todas las personas que tengan un trabajo exclusivamente online. Si usted es una persona que usted hace un trabajo para una compañía, esto tiene una serie de requisitos, entre ellos que usted tiene que acreditar un tiempo en ese trabajo, o sea, que no es una cosa que usted lo ha creado para que le den el visado, sino que usted lleva un tiempo prudente en un trabajo, pero que ese trabajo usted lo realiza 100% online, usted puede aplicar este tipo de visa de nómada digital. ¿El salario? ¿Hay un monto mínimo para aplicar? Eso van por IPREN. El IPREN es una medida económica que tiene España, que ahora mismo está valorada en 600 euros al mes. Entonces, esa medida económica es con lo que se supone que vive una persona. Es mentira. Con lo que se supone que vive una persona al mes en España. Entonces, los diferentes tipos de visado van en función de la cantidad del IPREN. Entonces, esta de nómada digital, por ejemplo, usted tiene que tener alrededor del 200% del IPREN, que serían unos 1.200 al mes, y lo habitual o lo normal es que esas cantidades se multipliquen por un año, que es por el tiempo que dura la residencia. Entonces, si se multiplican por un año, que usted tenga como ese aval económico o que usted lo pueda repercutir con el contrato de trabajo. Entonces, una pregunta. Un dominicano que tenga esa visa nómada digital, de España, porque España es Canadá, ¿puede viajar a otros países de la Unión Europea? Libremente, sí. Libremente, porque me dice... Como turista. Sí, porque me dijo esa persona que no puede viajar en avión, porque no tiene un pasaporte en sí, sino que sí puede. Sí puede viajar en avión. Sí, 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 sí. Yo creo que ahí... Tengo que tener que pedir una visa especial. Sí, sí, sí. No, todas las residencias en España y las estancias, como en el caso de los estudiantes, todas las residencias y las estancias te permiten entrar libremente a la Unión Europea. Claro. Usted tiene que tener su residencia, evidentemente, porque como nosotros con pasaporte dominicano tenemos muchas limitaciones para estar en Europa, pero usted presenta su pasaporte y su residencia. Eso haga algo extraño hoy. ¿Eh? Vuelve a Vito, le vuelve aquí y vuelve allá. Vamos, adelante, adelante. Este día, hablando con un parroquiano dominicano... Qué barbaridad. ...que ha tenido, gracias al Señor, un ascenso económico extraordinario. Elvin Castillo. ...estos cuatro años que van de Luis a Binader. No, no es necesario a mi hermano Elvin Castillo, que lo ha tenido. Meteorico. Coño, aquí no se puede presumir de malaria y de pobreza. Nadie quiere al desbaratado. Nadie quiere saber del desbaratado ni el que anda hablando de problemas. En esta mesa hay como 60 cilindros. ¡Oh, pero ve acá! Aquí hay muchos cilindros, ¿eh? ¡Es dándole la madre! ¡Aguante! Yo quiero pegarme un poquito. Ven, quedate aquí, tía. Ah, vale. Mira, diga que si yo tengo 20 millones de pesos, lo justifico y diga que me dan la residencia. ¿Cómo es eso? Y con menos. ¿Con menos? Con menos. ¿Pero tengo que llevármelo cuarto para allá? ¿O tengo que tenerlo aquí? No, no, a ver. A ver, no, a ver. ¿Tenemos por qué aquí está el príncipe del pueblo de Galilea? ¿Venlo ahí? Usted va a tocar el cónsul y le dijo que no, usted está muy informado. No, a ver, a ver. Hay diferentes tipos de residencias. Entre ellas, por ejemplo, está la no lucrativa, que no te permite trabajar en España, pero sí es un permiso de residencia, que luego al año usted puede modificarle un permiso de trabajo. Esas ya son otras cuestiones. No me voy a meter muy para lo profundo, pero esa residencia usted la consigue con el 400% del IPREN. Recuerde que el IPREN son 600 al mes, o sea, sería 2.400, que usted lo multiplica por dos años, que serían unos 57.000, 58.000 euros. Sí, 60.000 euros. Usted tiene, vamos a decir 60. 30.000. En pesos. Vamos, platánamos. Esos son 2 millones de pesos al año. Usted produce eso en un mes. Usted tiene esa cantidad en una cuenta o no tiene que estar en una cuenta. Si usted puede demostrar que usted recibe esa cantidad al mes a través de una pensión, a través de un alquiler o alquileres, a través de un negocio, entonces usted presenta todos sus certificados y pide esa autorización para residir en España. No tiene permiso de trabajo, a menos que usted tenga que demostrar que ha tenido una situación sobrevenida, que le ha obligado a trabajar. Pero espérate, espérate, Jenny. Pero vamos suave. Vamos suave. Si usted tiene la capacidad de demostrar que usted recibe 2 millones de pesos dominicanos al año, usted solicita una residencia sin disfrute de esa... No puede trabajar en España. Pero tienes que mudarte. Tienes que vivir en España. Tienes que vivir en España. ¿Por qué tiempo? Es por dos años. O sea, si tú te dan esa residencia, ¿qué tiempo tú tienes que durar en España? Con 6 millones, una línea de crédito. Espérate que me voy. Lo perdimos. O sea, usted va y viene porque... Aguante. Vamos, vamos. Fiscalmente, se entiende que una persona es residente en España cuando reside 183 días. Pero el truco está en que los iberoamericanos podemos presentar nacionalidad española a los dos años. Entonces, yo recomiendo que el que va a hacer eso, intente no estar fuera más de tres meses por año para que a los dos pueda pedir su nacionalidad. O sea... Y en seis meses usted ya es español, usted tiene su pasaporte. Usted me va a dar permiso. El mejor pasaporte de ellos. Usted me va a dar permiso. Que yo vengo y demuestro que yo recibo mínimo dos millones de pesos dominicanos a la año. A más o menos. Solicité mi residencia no lucrativa. Me la dieron. Me fui para España. Haces el programa desde allá. Hago el programa desde allá remoto, Antonio. Y entonces, cada tres meses, yo puedo salir de España aquí. No, lo aconsejable es que no. En total, por año, no estés fuera tres meses. Ah, ok. Entonces, sale un mes, un mes y medio, o tres, pero ya no salga más hasta el año siguiente. No puede salir más de tres meses a la año. Otra preguntita, ahí. Ahí, ahí. Ahí mismo. ¿Desde dónde yo puedo empezar ese proceso? Discúlpeme. No, desde aquí. Yo tengo que ir a la embajada de España. Eso es, a la embajada española. Y empezar mi proceso. Eso es. Rosol, déjeme cometer una inferencia. Ay, ay, ay. Usted sabe lo que me dijo una señora. Esto no son visados de turismo, ¿eh? Sí, no, está bien. A la una y pico de la tarde, cuando me negaron la visa, que ese que está ahí hizo un presupuesto completo de mi arraigo. ¿Qué dijo la viejita? Usted me está esperando, ¿y por qué tú no trajiste todo eso? Rosol, déjeme echarle una vaina a los malditos. Ya yo tengo mi residencia española. Anda. En efectivo. En efectivo. En efectivo. En efectivo. En lo que va a someter los papeles. Yo lo que nada más voy a someter los papeles. Porque ellos lo tienen, ellos lo tienen. Pero es que entonces usted no puede salir más de tres veces. No me importa. Va a durar un año por allá. Voy a bregar con otro pueblo de Galilea, pero no con él. Pues yo voy a seguir bregando con esa cuarenta y dos. Usted no vio lo que pasó anoche ahí en Herrera. Jennifer, entonces vamos a ver algo, porque esto hay que hacerlo didáctico. El que te esté escuchando, sí, usted va a preguntar ahora. El que te esté escuchando, Jennifer, en Herrera. En Guale. ¿En dónde? Hay una maiconómica. ¿Eh? Hay una maiconómica. Que se quiere ir para España, pero no puede conseguir una española para casarse. El tipo es motoconcho y él quiere buscar vida. Él quiere un nuevo aire. O una joven que quiere salir de aquí. Y no tiene cómo conseguirse una española. No se la consigue, ¿por qué no se la buscara? Porque a las españolas... ¿Les gustan los morenitos? Sí, les gustan los dominicanos. Y no son tacañas. Y andan buscando. Y andan buscando. Y andan buscando. Usted se tira un risón, mire. Entonces, espérese, profesora. Espérese, profesora. Y al TikTok, el que se quiere... Entonces, Jennifer, el que te esté escuchando en el chat de YouTube, que vamos a abrir la línea ahora. ¿Usted va a abrir esa línea? Claro. Claro. Jennifer, ¿qué tiene que hacer una gente que esté escuchando el rumbo de la mañana ahora en Herrera? En el mercado, en la calle, en la calle, en la calle. ¿Qué quiere probar suelta, un cambio de vida, un nuevo aire? Salíse de esta trampa. Vamos a ver. Te voy a explicar. Hay un procedimiento ahora mismo en España. Hay un catálogo que se llama Catálogo de Difícil Cobertura. Ese catálogo de difícil cobertura quiere decir que hay una serie de trabajos que no encuentran a nadie que lo haga. Ahora mismo está, por ejemplo, Carpintería de Aluminio. Oye. Que aquí se... Eso es lo Herrero. Herrero. No, eso es lo de PVC, lo de Carpintero de PVC, me parece que se llama. O de PVC. Bueno, pero hay una lista, entre ellos están los electricistas también. Entonces, hay muchísimas empresas españolas que están buscando este tipo de personal. se han incluido esos trabajos, esas labores en ese catálogo porque no lo encuentran. Y están publicadas en la oficina de empleo de toda España. Entonces, usted aplica, usted se pone en contacto con la empresa, le manda a la empresa pues su experiencia, su titulación y todo, y la empresa hace la solicitud desde allí. Hay una página para uno ver cuáles son esas profesiones, esos oficios con más demanda. Eso es. Es oficina de empleo España, OCEP España, INE en España. Y ahí te va a salir, si tú pones en Google el catálogo de difícil cobertura en España, ya te sale por provincia. Sí. En qué provincia están buscando qué tipo de empleo. De mano de voz. Igualito que aquí. Mira, antes de que sigamos con Israel y con Vito, da tus contactos para que todo el que te esté escuchando, te contacte cuando quiera una asesoría, el que esté decidido, porque hay gente haciendo maletas. Ahí está discli dándose la cabeza, dice que va a vender todo, y lo que no pueda vender lo va a empeñar, dice discli ahí. Vamos a ver los contactos. Mi Instagram es Sánchez Cabral Abogados, es el Instagram, y mi página web es Sánchez Cabral Abogados punto com. El teléfono en España es el código de Aries más 34-651-695-901. Y aquí en República Dominicana. Ah, pero bien. Sí, sí, porque tú sabes. La gente mal que hagan su cita contigo ahí. Eso es, en República Dominicana. El teléfono es 829-641-7040, que mi socia Mabel Vegaso es la que lleva a la oficina desde España. Perfecto. Y la que gestiona toda la documentación que necesitamos aquí. Desde aquí. Eso. Exactamente. ¡Vamos, Israel! Mire, es un privilegio definitivamente reencontrarme con usted aquí en nuestra tierra, en el patio. ¡Ole! Resulta que se ha hablado mucho de la residencia o la nacionalidad española por tu descendencia. Por memoria democrática. Exactamente. Entonces, a mí me gustaría que usted hiciera ese ejercicio de explicarle a la gente cómo puede acceder a ese beneficio. Yo tengo un abuelo. A ver, ¿cómo es el apellido que un minero tiene algún...? Es que eso fue un mito, lo de los apellidos, porque es que si es por apellido... Todo el mundo. ...latinoamérica entera. En López Cruz, yo pensaba que era prima mía porque ella es Cruz, entonces yo soy de la Cruz. Yo era el esclavo. Yo era el esclavo. Yo atendía las casas de él. Es de la Cruz. Es de la Cruz. Vamos, vamos. No, entonces, en España ahora mismo hay una ley que es la ley de memoria democrática que se ha prorrogado un año más, o sea, que eso es una buena noticia porque realmente estaba hasta octubre del dos mil veinticuatro. Correcto. Y se ha prorrogado hasta octubre del dos mil veinticinco. Y esa ley se basa en tres supuestos. Es para hijos y nietos de españoles de origen. Hijos y nietos. Hijos y nietos, pero, hijos y nietos, pero, lo bueno que tiene esta ley es que no limita como la anterior, que era la ley de memoria histórica, que era hijos y nietos y los hijos de estos menores de edad. Sin embargo, no entraban los mayores, ahora sí. Exactamente. Entonces, la ventaja que tiene es que como es una nacionalidad que se otorga de origen, desde el momento que usted, como nieto, por ejemplo, tiene su documentación, ya automáticamente, o de que le han admitido el expediente, depende del consulado, porque cada consulado lo está llevando de una manera diferente, en algunos, como el de México, usted puede presentar usted como nieto y sus descendencias, una vez que le admiten el expediente. Y otros están esperando la resolución. Pero, desde que usted tiene resolución como nieto, por ejemplo, ya entran sus hijos, y una vez que sus hijos tienen, entran lo de esto. Y eso ya se va prorrogando, se va extendiendo a generaciones. Sí. Entonces, esto es importante. Qué bueno. Me dice que hay diez mil dominicanos que se han beneficiado de esa ley. No sé el número exacto, pero es muy probable. Sí, me dijo una persona que está trabajando diez mil. Nosotros tenemos que, si nos vamos a la historia, esta ley es para las personas que salieron en un periodo que era la guerra civil española. Correcto. Y mucha gente, que eso a muchos españoles se le olvida, yo siempre se lo vivo recordando, muchos españoles vinieron a hacer lo que le llamaban las Indias, las Américas. Por eso hay tantos descendientes españoles en Cuba, porque... De Canarias, sobre todo. Sobre todo. Y gallegos. Y gallegos. Hay tantos descendientes en Cuba porque se fueron a hacer la caña de azúcar. Son bonitas. Y volvieron millonarios. Hay tantas mujeres bellas en Cuba. Y volvieron millonarios a España. Sí, sí, sí. En Venezuela a trabajar con el petróleo. En México a trabajar con el petróleo. Vinieron a la República Dominicana. La situación fue bonita. Aquí nos desgraciaron a todos. Somos feos, negros, negros y bambones. No, qué va. Como un peronario. Hay de todo. No, profesor, aquí hay muy pobres. Señores, aquí, por ejemplo, hay lugares que para tú encontrar una mujer bonita, tienes que durar 10 días dando vueltas. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. En Venezuela son todos bonitos. En Colombia son todos bonitos. En Argentina son todos bonitos. En Paraguay son todos bonitos. En Bolivia son todos bonitos. Pero los africanos. Aquí somos muy feos. No nos dieron belleza, pero sí sabor. Ah, justo, sí. Aquí tenemos un ajo. Hay que matar. Aquí tenemos el melado. El melado. Hombre. Jennifer. ¿Qué pasa? Jennifer, el visto. Ayúdenme, por favor. Jennifer. Ya yo investigué que los camineros somos de Valladolid. ¿Nosotros? Sí, los camineros. Y los castillos. No sé, yo estoy haciendo mi diligencia. Oye, pero yo tengo toda una región allá que es Villanueva. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Tengo una foto para que me vean. Pero no voy a llamar. No, no, la zona de Villanueva ahí. No, Villanueva de Villanueva. No, 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 no. No me dañen la bike. Pues vale. No me dañen la bike. Yo tenía una foto. Cada vez que yo llamaba para dar el mantenimiento. Y visto Villanueva. Siempre había cita. ¿Y quién había visto Villanueva? Ah, sí, sí, señor. Ahí está. Mira, Jennifer. Jennifer, precisamente, hay otra inversión como inversionista. Eso es. Yo puedo migrar. Si yo tengo empresas aquí o tengo un capital y yo tomo 600 mil euros. Hago una inversión inmobiliaria. Eso es. Hago una inversión en un negocio. Hago una inversión en un negocio. hay una específica que es para alguien que ponga un negocio innovador no tiene no tiene una cantidad exclusiva de un límite económico pero sí que especifica que tiene que ser un ejemplo nosotros tuvimos un cliente hace unos años que se había ido a españa y había puesto 30 cadenas de restaurantes eso en españa no es un negocio innovador porque hay muchos restaurantes correcto pero imagínate la inversión que tiene que hacer una persona para abrir 30 cadenas de restaurantes no se la dieron por ahí o sea si tú hubiese cogido ese dinero lo meten una casa o lo hubiese hecho por no lucrativa la que yo explicaba antes es diferente persona que yo tuve una experiencia muy bella al dios darme la oportunidad a mis amigos y los amigos que interactuaron hasta del gobierno para que me dieran la visa y opinión día que se mejore que está un poquito mal de salud kimberley también hizo su dirigencia y rcc media también usted sabe que yo quedé enamorado de españa todo el que pues y se lo he dicho a muchos amigos para diga lo que yo le decía antes de usted ir que sí es verdad que todos estos unidos era una chamba que después que usted fuera madre y usted no iba a querer volver ni de visita pero fui yo que le enseñé eso yo hice que usted no muriera ciego y yo a él no me busque problemas con mi otro país no se compara la vida las tapas la comida la cultura la vaina no lo mismo hermano que sabe que el príncipe de galilea la seguridad siempre vive hurgando entre las agencias de noticias internacionales tenga cuidado y yo quedé muy enamorado de la organización de españa de la seguridad de españa correcto de de sus paisajes de sus edificaciones de su gente nosotros tenemos cuatro caminos allá 4k que eso es el barrio de los dominicanos yo fui oficio no está en la lista de oficio yo fui tuve que comprar una pata de dientes en cuatro caminos una pata dental en cuatro caminos el barrio de los dominicanos ahí se vende de todo ahí se vende chile ahí se vende helado de fundita frío frío cuando uno tiene su de todo cuando uno tiene ahí su extrañeza uno dice me voy para cuatro caminos dame un poquito de bañito pueblo oiga esto para que ustedes vean lo que es españa cinco de los países con mejor equilibrio entre la vida laboral y el y la personal en el mundo en la número uno está nueva zelanda está nueva zelanda que este país garantiza 26 semanas remuneradas de licencia de maternidad y 32 días de vacaciones anuales pero españa que fue lo que nosotros pudimos ver allá como la gente vive caminando disfrutando comiendo bebiendo comiendo sin ningún tormento no 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 hoy una cosa fuera de serie el comer oye bien el segundo lugar lo ocupa españa y dice que ocupa el segundo puesto en el índice de remoto de remoto gracias a la ventaja de sus 26 días de vacaciones anuales por ley 30 30 30 aquí dice 26 bebe ese mundo ellos cierran los negocios son 30 perdona son 30 y uno lo estira porque uno lo puede coger con puentes como con días de fiesta hace su amarro oye lo que yo decía y de repente uno termina teniendo 35 de este lado del atlántico y estamos aquí en el mar caribe nos decían que españa estaba en una crisis que la crisis de españa y constantemente recibimos informaciones de esa naturaleza y que si hay que conformar el gobierno que está dividido una crisis ya no es lo que es aquí espérate ahí voy y yo le digo esta es la crisis y yo le dije a él y le dije a a a a israel un día porque como diablo que este país está en crisis y aquí está todo el mundo bien caminando comiendo y sonriendo yo le explicaba a alfredo que el que crisis es que el ingreso per cápita verdad de un europeo de un español específicamente es de 33 mil pero que qué crisis es 600 euros a mandíbula batiendo contra que la del dominicano que no es tan real como la española es de alrededor de 9 mil 600 pero explícame cómo es esa crisis ya está todo el mundo bien mira realmente efectivamente hay una crisis económica o sea sí porque lo que pasa es que la medida de tú tienes que entender que españa pertenece a la unión europea y eso se compara con otros países de la unión entonces tenemos países como francia que a lo mejor el salario mínimo está en dos mil euros y el de españa ahora mismo está en unos mil trescientos y algo pero eso es una cosa y otra cosa es la calidad de vida españa tiene calidad de vida españa tiene una de las mejores seguro la mejor seguridad social del mundo a nivel de salud y eso es una cosa y eso es una cosa que es que eso tumba cualquier país europeo de hecho ha habido durante muchos años una migración médica de ingleses de franceses por el sistema sanitario comiendo bien españa se comen bien como eso vamos con una pregunta mira jennifer una ley para que abramos los teléfonos un par de llamadas dice si pides la visa nómada desde tu país se dicen que te das un te dan un año pero si las pide estando en españa te dan tres años bueno es el tema todavía está en la diferencia bueno pero tú la puedes pedir desde españa pero estando legal en españa claro entraste con tu visita y haces el proceso de este allí vale entonces el tema de los tres años aplica también por temas económicos lo que yo explicaba antes o sea no es que me la van a dar por tres años es que yo voy a hacer una solicitud desde españa y económicamente yo tengo que mantener esa cantidad de delipren que yo explicaba antes por ese tiempo de sus tres años pero que tú recomiendas pedirla estando en españa o pedirla lo que pasa es que nosotros necesitamos visado para ir a españa entonces lo primero un ciudadano americano un ciudadano americano la mayoría lo piden desde allí desde allá eso es o sea si usted puede viajar y pedirlo desde allí es mejor la ventaja que tiene cuando usted hace una solicitud en el consulado habitualmente los plazos del consulado son más reducidos pero es verdad que la de nómada digital va por ley 14 que también suele ser pronto y esa persona pueden salir de españa o sea si lo de los tres meses si puede salir hasta por tres meses si o sea yo decía los tres meses poniendo el parámetro de la nacionalidad vale pero realmente usted para mantener su residencia tiene que estar más de 183 días que serían unos seis meses aproximadamente yo lo que decía era para cuidar latinoamericanos que pueden presentar nacionalidad a los dos años un americano tiene que para hace 10 años un marroquí tiene que para hacer 10 años entonces ahí la gente pues va y viene más nosotros que sólo con dos años lo hacemos entonces ahí la recomendación es mantener un bajo perfil esos dos años de cara al tiempo de entrada y de salida y después que usted la presenta pues ya conversando con jennifer sánchez cabral abogada experta en temas migratorios si usted se quiere ir para españa no desaproveche esta oportunidad porque no voy a ver a jennifer por estos meses hay no a suave que si una persona que vive en españa en un piso y quiere llevarse su pareja que vive aquí hay no a preguntar replantea esa pregunta la he entendido vamos buen día quien nos habla y desde dónde buenos días tiene una pregunta para la abogada yo le tengo dos vaya consulta adelante mi nombre es pero es que eso no es por apellido usted tiene que usted tiene su abuelo o su padre usted sabe si son españoles bueno vamos vamos a intentar explicarle primero hay que obviamente localizar las partidas de nacimiento de sus padres o de sus abuelos si son nacidos en españa pues hay que hacer una localización entonces esto no es una cuestión de apellidos es saber si usted tiene descendencia directa bueno pues señores vamos a agradecer a nuestra querida amiga jennifer sánchez cabral abogada experta en temas migratorios vamos a estar constantemente con jennifer aunque sea a través del zoom desde madrid interactuando para que todo el que quiera aplicar conocer migrar si tiene niños pequeños quiere irse quiere irse quiere nuevos aire quiere una oportunidad pueda tener a través del rumbo de la mañana un espacio para asesorarse y hacer las cosas de manera correcta y legal además aunque no parezca así a muchos políticos yo diría que la mayoría del político del patio le gusta que la gente se vaya porque la remesa crece así que gracias jennifer por estar con nosotros a ustedes vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana gracias